Hola, bienvenidas a la clase de encaje de bolillo número 3. Soy la monitora de la Casa de la Cultura, Margarita María Díaz Díez. Hoy vamos a repasar cómo se hace el nuevo artesano y vamos a empezar la puntada de red. La red con alfileres y sin alfileres. Para que vean la diferencia, vamos a necesitar 20 bolillos. ¿Cómo sabemos? Porque aquí tengo los números. Cada rayita es un par de bolillos y ahorita lo vamos a ver. Aquí tengo 18 y este es el 20 para que miremos cómo queda la costura. Se necesitan tijeras, agujitas no necesitamos por ahora. Vamos a necesitar para que ustedes hagan el patrón una regla. Y lápiz primero para que tracen las rayitas. Hacen las rayitas, puede ser de un centímetro. Y hacemos el molde y vamos a pintar con un color diferente para que ustedes trabajen ese ejercicio. Aquí lo tengo ya pintado en negro. Hacemos esto y el mismo color que utilicemos dos bolillos, o sea dos pares de un mismo color. Y aquí es donde vamos a trabajar y se dan cuenta si está mala la costura o no, porque se les sembran los bolillos. Entonces recuerden, vamos a hacer el plano. Miren, para eso necesitamos la regla. Primero lápiz y hacemos estos cuadritos. Así como que queden como en rombos. Listo, después de que hagamos eso, les vamos a colocar en cada puntica el número cuatro. O sea que indica cuatro bolillos, dos pares en cada cosito. Primero voy a recordarles cómo se hace el nudo artesano. Recuerden, este, el del lado izquierdo va por la parte de abajo. Si ustedes son diestras, van a hacer al contrario. El del lado derecho va por debajo. Y el que va por debajo es el que va a hacer la curva. Damos la vuelta y nos metemos en la mitad. Bajamos. Y sacamos este hilo, el del lado izquierdo. Ustedes harán el del lado derecho. Cerramos. Y cogemos este hilito, el que quedó al lado derecho. Listo. Ahí quedó el nudo. Este bolillito lo vamos a necesitar para este ejercicio. Entonces, segundo procedimiento. Es colocar los alfileres en cada puntita. Entonces, colocamos en cada punta un alfiler. Un alfiler en cada punta. Y acá el otro. Y esta acá. Entonces, mire lo que indica. Cada raya. Cada rayita que tenemos acá. Es un par de bolillos. Entonces, voy a colocar. Un par. Esta raya es un par. Y esta otra rayita es otro par. Listo. De una vez, vamos a cerrarlo con la puntada de riesgo. Recuerden. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Dejamos estos aquí a un ladito. Vamos a colocar el segundo alfiler. Como aquí tengo una pinturita. Los pinté. Para que miremos el ejercicio. Que por ahí debe de irse los bolillos. Vamos a utilizar estos moraditos. Entonces, coloco. Un par. Y el otro par. Recuerden que son. Como son cuatro bolillos. Son dos pares. Entonces, vuelvo a hacer el ejercicio. Lienzo. Vamos a cerrar con el lienzo. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Listo. Dejamos estos aquí. Vamos a colocar el tercer alfiler. Dos. Y dos. Volvemos al mismo procedimiento. Dos sobre tres. O cruce. Como lo llaman en las revistas. Por ahí. Cuatro sobre tres. Esto es. Vuelta. Y vuelta. Cuatro sobre tres. Y otra vez cruzo. Deben de aprenderse las dos formas de hacerlas. Porque se van a encontrar revistas. Que van a decir. No con números. Sino con. Lo hacen es con. Con vueltas y cruces. Entonces. Cruzo. Vuelta. Recuerden que la vuelta es el dos. Y el cuatro. Vuelta. Y cruzo. Ahí quedó un lienzo. Listo. Y vamos a colocar el último. Arfiler. Uno. Y dos. Voy a volverlo a hacer. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Listo. Bueno. Ahora sí. Vamos a empezar a hacer el ejercicio. Siempre de izquierda. A derecha. Entonces. Vamos a correr. Los pares. Sin que se nos vayan a mover mucho. Y que nos muestra el ejercicio. Viene. Este color. Viene para acá. Entonces es este. Miren que es el que va a hacer. Este. Tiene que bajar por aquí. Y bajar. Llegar hasta aquí. Pero se tiene que cruzar. Con el del primer. Arfiler. ¿Cuál se va? Es este. Mírenlo acá. Entonces vamos a darle dos vueltas a cada par. Uno. Dos. Uno. Dos. Para que ustedes cojan agilidad. No lo vamos a hacer separados. Nosotros juntos. Cogemos el dos y el cuatro. Uno. Dos. Esto se llama vueltas. Y vamos a cerrar con lienzo. Vuelta. Cruzo. Vuelta. Y cruzo. Como podemos ver. Miren que el morado. Ya va a coger para otro lado. Miren. Ya va a bajar. Vamos a cerrar de una vez este. Vamos. Nos vamos a venir así. Entonces. Esta rayita va a bajar. Va a derechito. Bajamos. Dos vueltas. Una y dos. Tratemos siempre de coger. Hacer las dos vueltas a la vez. Los dos pares. Vamos a hacerlo otra vez. Cruzo. Vuelta. Y cruzo. ¿Qué nos pide aquí? Colocar una fiela. En cada puntita vamos a cortar una fiela. En este momento vamos a colocar una fiela en todas estas puntitas. Vamos a darle. En estas puntas. Vamos a darle dos vueltas. Este uno, dos. Y al del lado derecho solamente una. Vuelvo otra vez. Cruzo. Vuelta. Y cruzo. Como pueden notar. Miren que el morado sigue trabajando junto. No. Si. Mira. Donde yo hago una vuelta más. Miren que se cruzaron. No. Eso. Por eso trabajamos con hilo de color. Miren. Entonces vamos mirando que. Miren que este morado va a seguir esta línea. Listo. Como aquí ya no fue más de nada. Nos vamos a dar a ver. Y cogemos el arfiler que nos falta aquí. El par. Entonces. Vuelta. Y vuelta. Cruzo. Vuelta. Y cruzo. Vamos a hacer esta raya. Ya nos vamos a bajar hasta que lleguemos acá. Listo. Seguimos con esto. Vuelta. Vuelta. Cruzo. Vuelta. Y cruzo. Se los voy a repetir enseguida con los números. Vuelta. Vuelta. Ahora si para cerrar se los voy a decir con números. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Tenemos que llegar hasta el último par. Otra vez. Dos vueltas. Una. Dos vueltas en cada par. Y cerramos. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Listo. Ahora colocamos en toda la puntita. El arfiler. Recuerden que aquí son una y dos vueltas. Si ustedes quieren. Voy a colocar aquí un numerito dos. Voy a colocar el número dos. Para que sepan que hay que hacer dos vueltas. Y aquí una sola vueltecita. Vuelvo y cierro dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Ahora me devuelvo. Y ya terminé hasta que coloque el filete. Ya me tengo que devolver. Y coger el par de borrillos que siguen. Listo. Otra vez. Dos vueltas. Una. Y dos. Cierro con lienzo. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Este par. Es el que tiene que bajar hasta llegar a esta puntita. A encontrarse con el primer. De izquierda a derecha. El primer par. Otra vez. Dos vueltas. Cruzo. Vuelta. Y cruzo. Otra vez. Dos vueltas. Vuelta. Cruzo. Y vuelta. Sigo aquí otra vez. Dos vueltas. Hago el lienzo. Es el que siempre hacemos para cerrar. Dos vueltas. Lienzo. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Dos sobre tres. Tienes que ya llegamos al final de este. Dos vueltas. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Dos sobre tres. Listo. Llegamos al final. Del lado izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a cortar al alfiler. En esa puntita. Dos vueltas. Al del izquierdo. Una vuelta al derecho. Y vuelvo. Cierro. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Y dos sobre tres. Bueno, ahora vamos al último par. Que colocamos al inicio. Vamos a hacer este mismo ejercicio. Dos vueltas. Cierro con el lienzo. Y voy bajando. Dos vueltas. Cierro con el lienzo. Cierro con el lienzo. Entre más lo practique, más rapidito lo vamos a hacer. Dos vueltas. Ojalá las estemos haciendo a la vez. No por separado. Miren que aquí nos va a dar por donde yo pinté el molde. Por ahí deben de ir los moraditos. Dos vueltas. Y cierro. Ah, no voy a colocar al filet. Ahí ya está. Pensando en colocar al filet. Pensando en el otro modo de trabajar. Esto tengo que siempre bajar. Dos vueltas. Cierro. Y voy jalonando los bolillos que ya he trabajado para que nos queden derechitos. Miren. Ahí vamos. Y vamos a este último. Dos vueltas. Cierro. Coloco el alfiler. Una. Dos vueltas. Recuerden que son dos vueltas. Aquí una. Cierro con lienzo. Bueno, ahora vamos acá. Pilas cuando estén devolviendo los bolillos que no se les vayan a trocar. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Aquí vamos a hacer lo mismo de acá. Dos vueltas. Y cierro con lienzo. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Dos sobre tres. Lo mismo que pasa en las esquinas. Aquí ya son dos vueltas. Y aquí una vuelta. Una. Dos. Una vuelta. Coloco el alfiler en toda la puntita. Y cierro con lienzo. Ahora para este lado es que tenemos que hacerle las dos vueltas. Aquí está en la esquina del derecho. Dos vueltas. Y cierro. Dos. Listo. Voy a cerrar. Si quieren se van derechito hasta que lleguemos aquí. Vamos a hacerlo. Hasta que lleguemos nomás a este puntito. Dos vueltas. Cierro. Cierro con lienzo. Cierro con lienzo. Cierro con lienzo. Dos vueltas. Cierro con lienzo. Vuelvo y hago lienzo. Otra vez. Dos vueltas. Una y dos. Cierro con el lienzo. Aquí dos vueltas. Cierro con lienzo. Vamos a trabajar hasta ahí en este momento. No vamos a poner alfiler. Solamente hasta ahí para que vamos a empatar esta parte aquí. Y veremos otro ejercicio de red. Pero ya colocando los alfileres. Dos vueltas. Cierro con lienzo. Coloco el alfiler. Recuerden mano derecha. Dos vueltas. En la izquierda una vuelta. Y cierro. Dos sobre tres. Cuatro sobre tres. Dos sobre uno. Dos sobre tres. Ojalá noten como se hace el lienzo para que no se tenga sin red fácil. Dos vueltas. Ya. Es esto. Si quieren hablar con números y les queda más fácil. Ya mira cada uno cuál es la forma más fácil de hacer. Mire. Vamos a trabajar hasta aquí. Nomás hasta ahí lo van a hacer. Y se dan cuenta. Mire cómo va formando el color. Se está yendo por donde yo lo pinté. ¿Por qué? Porque no estamos colocando alfiler. Ahora nos vamos a dar cuenta. Dos vueltas. Cierro con lienzo. Coloco el alfiler. Dos vueltas al lado derecho. Una a la izquierda. Y cierro. Vamos a hacer este ejercicio. Dos. Cierro con lienzo. Vamos a estirar esto un poquito. Dos. Cierro con lienzo. Y se van a mirar que mire que se vino el moráven. Llegó aquí. Y mire aquí. Se va a devolver. Por este lado hasta llegar allá. Dos vueltas. Cerramos. Dos vueltas al lado derecho. Estamos pasando por el lado derecho. Una al izquierdo. Cerramos con lienzo. Dos vueltas. Cerramos. Vamos a cerrar este también en este momentico. Cerramos. Y mire que el morado bajó derecho. Y este seguro ya va a bajar derechito a cerrar. Ya ustedes hacen el ejercicio y lo terminan. Y enseguida vamos a hacer el colocándole alfiler. Listo. Bueno, ahora les voy a explicar colocando alfileres en cada cosita. Donde cierra cada rectángulo. Aquí ya está el alfiler. Vamos a colocarle aquí. Espere yo que lo voy a limpar. Donde va a ser. Aquí voy a colocar alfiler. Acá. Acá. Y acá ya lo tiene. Entonces a partir de ahí. Es donde yo voy a colocar alfileres. En ese puntico rodito. Entonces aquí voy a colocar alfiler. Y voy a cerrar. Cierro. Sin hacer vuelta. Si quieren hacen vuelta. Si no, no. Yo no voy a hacer vuelta. Voy a hacer solamente el lienzo. Listo. Ya cerré ahí. Ahora voy a cerrar aquí. Donde tengo ese puntico. Ustedes hacen dos patrones diferentes. Háganme dos. Los dos con cartulina. Hacen uno solamente sin alfiler. Y el otro con alfiler. Lo van a hacer distinto. Para que trabaje más larguito en la casa. Aquí cierro sin. Dale vuelta. Listo. Voy a cerrar estos dos. Y se van a dar cuenta. Y se van a dar cuenta. Que el ejercicio va a cambiar. Cierro aquí. Nos vamos a dar cuenta con los colores. Que va a pasar. Y aquí ya tiene el. Listo. Nos vamos a ir. A la izquierda. Vamos a empezar a pasar con la izquierda. Otra vez. Dos vueltas. Por qué uno. Utilizo este. Porque todavía no tengo. Un par que me venga. Este que va a bajar aquí. Y el que van a ir a coger este. Entonces eso es pura lógica. Voy a cerrar con lienzo. Cierro. Ahora tengo que colocar el alfiler. En este puntico. Yo les voy a colocar estos punticos. Donde que. Ustedes los van a anotar también. Cuando tengamos las costuras. Los moldes. Van a ver unos punticos ahí. Si ven la rayita derechita. Sin nada. Es porque se hace derechito. Pero yo. Aquí en este momento. La voy a pintar. Y ahí es donde usted. Tiene que. Colocar. Arfileres. Ya que ya tienen los punticos. Eso indica. Que hay que colocar alfiler. Colocamos el alfiler. En toda la rayita. Y cierro sin hacer vuelta. Cierro con. Puntada de lienzo. Dos vueltas. Y cierro. Colocó el alfiler. Aquí vamos a gastar más alfileres. Cierro. Vámonos hasta acá. Para que miremos. O venga. Hagamos este primero aquí. Eso no. Aquí no importa el orden. Pero. Que si tengamos. Con quien trabajar. Mire que este bajaba. Y este va para acá. Entonces. Necesitamos unirnos. Listo. Dos vueltas. Recuerden que siempre. Son dos vueltas. Al lado izquierdo. Cuando estamos al lado izquierdo. Y una a la derecha. Cierro. Ahí es donde sí. En las esquinas. Hay que darle vuelta. Listo. Vamos a darle dos vueltas acá. Y cerramos. Como tenemos el puntico. Tenemos que colocar alfiler. Cerramos. Y vámonos para acá. Para que miremos. Que va a pasar con estos colores. Estos colores van a tener. Otra vuelta diferente. Cerramos. Dos vueltas. Y cerramos. Colocamos el alfiler. Y cerramos. Se dan cuenta. Para donde cogió el morado. El morado. Si estuvieramos haciendo. Sin alfiler. Tendría que bajar de derechito. Ya se vino para otro lado. Ya cambió de posición. Entonces. Este es el ejercicio. Yo quiero que ustedes. Me lo hagan. En la casa. Pero. Aparte. Me hacen uno de estos larguito. Y. Aquí al final. Ahorita les muestro. Igualmente. Van a rematar con nudos. Y me los tienen. Para que hagamos una exposición. En la. Al final. Del semestre. Aquí vamos. Dos vueltas. Cerramos con lienzo. Colocamos el alfiler. Y píllense lo que va a pasar. Cerramos otra vez. Y miren. Este tendría que haber bajado hasta aquí. El morado. Ya no. Ya va a quedar. El lila. Aquí vamos a cerrar. Dos vueltas. Y cerramos. Aquí. Tenemos otra vez. Mire. Mire. Cuanto corrió. Es un ejercicio muy diferente. Mira. Entonces. La clase de hoy es. Se trabajó red. Con alfiler. Y sin alfiler. Voy a terminar este pedacitico aquí. Y terminamos por ahí esta clase. Recuerden que aquí. Dos vueltas. Aquí está al lado derecho. Y una acá. Y cerramos. En la única parte donde vamos a colocar alfiler. Y vamos a dar vueltas. Y les voy a. Enseguida les voy a quitar. Unos alfileres. Para que miren. La diferencia. Cierro aquí. Voy a cerrar aquí. Para que me. Pueda yo quitar aquí alfileres. No me. No tenga problemas. Cierro aquí. Pillémonos. Aquí en este momento. Vea. Yo quito el alfiler. Quito estos alfileres. Y miren la diferencia que hay. Se nota. Aquí cuando va bajando. Mire. Ahí se nota cuando dio la curva. El lila. Cuando dio la curva. Y se devolvió. Mire. Al cerrar. Mire el morado. Cerró. Y se devolvió. Lo que no pasó. Con esto. Es que se fue derechito. Ánimo. Y espero que si me hagan el ejercicio. Bien hechecito. Hacen dos moldes. Y lo hacen diferente. Pintan las bolitas. De uno. Y el otro. Lo hacen así derechito. Rayan. Con color diferente. Así más o menos. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. 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 Gracias.